Cada vez que yo te veo, ya no sé qué voy a hacer. Estás más rica que el reviro y la chipita peple. Cuando hablo con los vagos, le cuento que ya cambié. Ya no tengo muchas minas, solo tengo dos o tres. Ya no tomo más cerveza, ni tampoco tetrabrick. Solo tomo licuado, desde que te conocí. Si vos me decís que sí, no voy a hacer mal de antes. Aunque yo soy remisero, ya no me importa mi levante. Vanina y Love Joe.